Hoy nos toca cantar canciones con los números. ¡Los! ¡Es como un patitos! ¡El! ¡Titos! ¡Es como un patitos! ¡El! ¡Tos! ¡Tres! ¡El tres! ¡Una! ¡Al! ¡Revés! ¡Ey! ¡Tato! ¡Unas! ¡Ya! ¡Es! ¡Yes! ¡Una! 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 ¡Una se caían fueron a llamar a otro elefante cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante Tengo 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 Tú Tienes Tengo Tres Ovejas En una Caca Cava Una medalera Otra medalera Otra Mantegra Para la C Hola chicos Les voy a cantar La canción de la galina toroleca La galina toroleca A por tu huevo A por tu rosa Es Tres La galina toroleca A por tu huevo Cuatro Cinco Seis La galina toroleca A por tu uve He puesto Oto Bebe ¡Suscríbete al canal!